¡Oye, Mara! ¡Ojo, hola! ¡Hola, mi gente! Y en la noche empezó la salsa con fuerza ¡Ajá! Aquí, en Yo Soy Con el maestro Héctor Lavó Todo tiene Su final ¡Histeria! ¡Uh! ¡Miro, Marilo! Todo tiene Su final ¡Miro, Marilo! Nada tuya Para siempre Tenemos que recordar Que no existe Eternidad ¡Miro! Como el lindo clave ¡Miro, Marilo! Solo quiso florecer ¡Miro, Marilo! Y perdido Su belleza ¡Miro, Marilo! Y maldito Perecer ¡Miro, Marilo! Todo tiene Su final La tatura Para siempre Tenemos que recordar Que no existe Eternidad ¡Miro! Como el campeón mundial Dios subirá por llegar Y perder lo más querido Hay una marcha Y el sol ¡Miro, Marilo! ¡Miro, Marilo! ¡Miro, Marilo! ¡Miro, Marilo! Yo te digo Que quería Cuando perdí a mi mamá Todo quiere Su final Hay seguir Para ti Para adelante Todo quiere Su final Oye, tita Mira Como yo Lo que llevo atrás Su final Cuando Fina Todo se acabó Todo quiere Su final Oye, cuida Le falta Mira Que te pueden atacar Todo tiene su final Y esta noche Canto en yo soy Todo tiene su final Y ahora le digo Que todo, todo Tiene su final Cuidao que no se va a ganar Todo tiene su final Cuidao que no se va a ganar Todo tiene su final Que no hay salsa Salsa gorda Con fuerza ¡Ja!